Tú que no estabas en mí, tú que no estabas en mí Ahora nada más para diciendo I wanna love you, I wanna love you I wanna love you, quiero darte pa' abajo I wanna love you, I wanna love you I wanna love you, quiero darte pa' abajo Deja de hacerme señal y de un ojo guiñar Cuéntase, va a ser mujer, si vas a andar con él No me saludes, no, hipócrita no soy Lo hacemos escondido, tú y yo, te gustó como doy Si tú tienes a tu oso, tigueras travesí Porque tú me andas llamando Tú me trataba como que era demasiado pa' mí Ahora nada más para diciendo I wanna love you, I wanna love you I wanna love, yo quiero darte pa' abajo Yo quiero darte pa' abajo Deja de hacerme señal y de un ojo guiñar Cuéntase, va a dar mujer, si vas a andar con él No me saludes, no, hipócrita no soy Lo hacemos escondido, tú y yo, te gustó como doy Si tú tienes a tu oso, tigueras travesí Porque tú me andas llamando Tú me trataba como que era demasiado pa' mí Ahora nada más para diciendo I wanna love you, I wanna love you Quiero darte pa' abajo I wanna love you, I wanna love you I wanna love you, quiero darte pa' abajo Ven y dijeron, di que se quilló Y a mí me da lo mismo Tú no vio, ¿qué sabes si él no vio? ¿Cuántas veces nos comimos? Como dos perros y yo aprovechando que tú estabas puesta pa' eso Yo no me detengo, come salami Era de hojas, el queso rompimos Lo hicimos, llegamos y nos vamos Y también nos venimos en el piso del baile Dirty, ella le gusta dirty La llevé al after party Se lo hundí como el Titanic Tú no estabas pa' mí Creí que perdí, a ti te parece funny No te lo vuelvo a repetir Deja de hacerme señal Y de un ojo guiñar Cuéntase va a dar mujer Si vas a andar con él No me saludes, no Hipócrita no soy Va a ser buen condión Tú y yo Te gustó como doy Si tú tienes con eso, tigueras pra decir ¿Por qué tú me andas llamando? Yo me trataba como que era demasiado pa' mí Ahora na' más para diciendo I wanna love ya 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 I wanna love ya